¡Suscríbete al canal! Es el número al cual ustedes nos pueden agendar, inclusive nos pueden fijar en el chat de WhatsApp como favoritos, automáticamente en caso de que vean algo, tengan ganas de filmar o sacar fotos, lo que alcancen a hacer, dependiendo de lo que estén haciendo, por supuesto, lo tienen al alcance de la mano, nos pueden agendar como todosjujuy.com o WhatsApp de las noticias como a ustedes más les guste, para que nos puedan mandar fotos como estas, por ejemplo, miren qué belleza, cómo amaneció este martes en la quebrada de la puna, lo estuvimos repasando en los títulos hace rato, pero si no lo pudieron ver, aquí tenemos videos de esta tremenda nevada que se registró muy, pero muy tempranito. En este caso, lo decíamos, este martes arrancó con muy bajas temperaturas en la mayor parte de la provincia de Jujuy y estas condiciones climáticas generaron que durante la madrugada de hoy tengamos este escenario. Nieve, la primera nevada en este caso del año, una de las más lindas que podemos mostrarles y que les podemos traer, se registró en este caso en Tilcar, más precisamente en Molulo y Yaquispampa, como así también en Abramayo. Son localidades claramente que están a muchísima altura, en donde las temperaturas son extremadamente bajas. Y claro, si nosotros sentimos el frío acá, imagínense la gente que vive allí, si bien de alguna manera están acostumbrados, obviamente, a tener este tipo de condiciones climáticas a esta altura del año, creo que uno nunca está preparado para amanecer y tener este manto blanco sobre las calles, sobre las casas, los árboles y demás. La verdad es que es un paisaje hermoso, así que desde ya agradecemos muchísimo a la gente que nos ha enviado estos videítos y las fotos que también hemos publicado desde muy tempranito, en arroba diario todojujuy, en todojujuy.com, recuerden, 388-500-7777 es el WhatsApp de las noticias, para que, en caso de que empiecen a registrar este tipo de fenómenos tan lindos, nos lo manden. Y abrimos el segmento mascotero, allí tenemos a esta hermosa gatita, ella es Luna, atención con este dato, porque está desaparecida desde diciembre del año pasado, ¿sí? Recordemos, se llama Luna, es una gatita que desapareció en el barrio Ciudad de Nieva, aquí muy cerquita, tiene dos años y es cruza con un siamés. Aquí la familia, por supuesto, sigue pidiendo que, en caso de tener algún tipo de información sobre su paradero, si la llegan a haber visto, se comuniquen al 388, atención con el número, 388-686-1148. Lo voy a volver a repetir, 388-686-1148, es Luna, esta gatita está desaparecida desde diciembre del año pasado en el barrio Ciudad de Nieva, y su familia la extrañó un montón y pide, por favor, que todos aquellos que puedan aportar algún tipo de datos, bueno, se comuniquen con esta familia. Y cortito, aprovechamos también para recordarles que se pueden sumar al canal de difusión de las noticias, escaneando también el código QR, en donde van a poder recibir, sin chatear, por supuesto, porque es simplemente un canal de difusión, las informaciones más importantes para arrancar el día, por supuesto, como paros, en el caso de que se anuncie el cronograma de pagos, estado de los vuelos, en caso de que haya algún inconveniente o lo que fuere, y también información importante que van a recibir a lo largo del día. Así que ya saben, súmense también al canal de difusión del WhatsApp de las noticias, escaneando ese código QR.